Amigos, buenas tardes. Nos encontramos en Bosques del Paraíso. Esta espectacular casa está justo frente al área común. Padrísima, su alberque y gimnasio enfrente. Les recuerdo que los precios y la disponibilidad se encuentran en la descripción del video. Pero vamos a conocerla. La cocherera pues es para dos autos. En la planta baja tiene aquí escondido su medio baño con detalles de mármol. La sala comedor es enorme, gigantesca. Aquí al fondo tiene una recámara muy muy grande con un closet de piso a techo, de pared a pared. La cocina está preciosa. Su espacio para el refri, la alacena también gigante. El área de lavado, de muy buen tamaño. Aquí tiene sus ganchitos para los tendederos. De este lado en la cocina también tenemos otra área para guardar. Otra toma de la sala comedor. Súper espacio. La escalera tiene un tratamiento de barniz para que no se vea nunca sucia. Muy bonita. En la planta alta, la recámara principal tiene vista al área común. Un súper vestidor. Y pues su baño, su baño completo también con el detalle de mármol. Las recámaras secundarias. Tienen también sus clóset bien amplios. Y su baño común. No olviden suscribirse y denle un like, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Amigos, nos encontramos en el área común del Coto Bosques del Paraíso, sección Olivos. Estamos viendo el gimnasio súper amplio y equipado con sus espejos. Y a mano derecha, pues tenemos la zona para los chicos. Muy bonita. La alberca preciosa, espectacular, con su chapoteadero. Y un área para eventos. Aquí vemos los camastros. Un lugar ideal para la sana convivencia familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!